M-M-M-S-M, Master Music, el dueño del show, y ya tú sabes quién soy yo. Hoy tú te vas conmigo, tú sabes que soy el efectivo, el que te activa y te programa, ese que te hace cosita en la cama. Hoy tú te vas conmigo, tú sabes que soy el efectivo, el que te activa y te programa, ese que te hace cosita en la cama. Ella sabe que yo soy el que la pone a gozar, esa mina su novio no sabe qué pensar, le gusta mi flow, es adicta a mí, pero cuando me tiene cerca no sabe qué decir. Alberto Morales, Lourdesita Zabaleta, John Rodríguez, Andrea Espina, y yo siento curioso. Hoy tú te vas conmigo, tú sabes que soy el efectivo, el que te activa y te programa, ese que te hace cosita en la cama. Hoy tú te vas conmigo, tú sabes que soy el efectivo, el que te activa y te programa, ese que te hace cosita en la cama. Que le gusta y que le canto, y que le fascina cuando al oído le canto, esa ya conmigo se enloquece. Para el Master Music se va de al garete, ella quiere que yo me la lleve. Emilio Díaz, actualizando la zona, Luis Figueroa, métele cabrón, el King Herrera rompiendo el sample, si es Ronnie que produce. Este es Jeremy, ahí voy. Esta noche te debito, yo mami, tú, tú te vas conmigo. Yo soy el efectivo, el que te da castigo, esta noche tú te vas conmigo. Esta noche te debito, yo mami, tú, tú te vas conmigo. Yo soy el efectivo, el que te da castigo, esta noche tú te vas conmigo. Que le gusta y que le canto, y que le fascina cuando al oído le canto, esa ya conmigo se enloquece. Para el Master Music se va de al garete, ella quiere que yo me la lleve. La humildad me hace más grande. Esta noche te debito, yo mami, tú, tú, tú te vas conmigo. Yo soy el efectivo, el que te da castigo, esta noche tú te vas conmigo. Esta noche te debito, yo mami, tú, tú, tú te vas conmigo. Yo soy el efectivo, el que te da castigo, esta noche tú te vas conmigo.